¿Quién puede hablar del dolor? No hagas la fianza... Exactamente, entonces quiero hablar precisamente contigo de cómo fue, de dónde nació la idea de hacer esta canción con Shakira. Bueno, originalmente le envié como que varias canciones a Shakira a su equipo como compositor para su disco y como a la semana me llaman, hey, Shakira le gusta la canción de Yabu, pero quiere cantarla contigo. Por supuesto, no, para mí ha sido un placer, todo un honor grabar con ella y como representante de mi género bachata, verla cantar bachata por primera vez, bailar bachata con ella en el video, ver que la gente le ha encantado el video y todo el mundo está como que bailando bachata, para mí ha sido un placer. Y hablando justamente del video, el video fue dirigido por un director español muy importante que es Jaume de la Iguana y te vemos ahí muy sensual en una coreografía que prácticamente se ha vuelto viral. Todos quieren bailar como ustedes, contémosle a la gente un poco sobre las anécdotas detrás de ese video, porque generalmente uno podría decir, bueno, sé bailar bachata, pero bailar ya con Shakira, que es una bailarina por excelencia, pues debe ser un reto bastante importante. Es la presión también, obviamente Shakira es bailarina, me había dicho que era la primera vez bailando bachata, pero yo creo que lo hizo espectacular y estuve con ella también la semana pasada en el lanzamiento de su disco, en la fiesta, cantando de Yabu en el escenario y para mí ha sido, como dije, todo un honor. Este disco que nos estás presentando aquí en Colombia, que se llama Five, es tu más reciente producción discográfica, hablemos justamente de qué vamos a encontrar en esta producción. Un poquito de todo, 18 canciones, canciones con Farruko, una canción urbana, tropical, que se llama Ganas Locas, que incluso va a ser el próximo sencillo, canciones con Arturo Sandoval en la trompeta, Gente de Zona, Chris Brown cantando bachata, Zendaya, un poquito de todo, un poquito de todo, mucha variedad en este disco. Y bueno, yo en este momento me tengo que confesar, yo no sé bailar muy bien bachata, pero sí me gustaría que nos ayudaras con algunos tips para que los que no sabemos bailar, pues apenas suena una bachata, pues al menos nos defendamos. Pasito a la izquierda, izquierda, derecha, derecha, cinturita si quieres, izquierda, izquierda, cintura, derecha, derecha, cintura, izquierda, izquierda, cintura, derecha, derecha, vueltecita. Creo que mientras te lo disfrutes, puedes bailar así, pegadito, mientras lo estés pasando bien, está bien. Con estos tips yo creo que ya, los que no sabemos, podemos relajarnos y bailar. Bien, bailan como quieran, no importa. Muy bien, Prince, por favor, la invitación a todos los televidentes, por favor, de 15 Minutos TV, para que conozcan tu más reciente producción discográfica, Five. A toda mi gente, 15 Minutos TV, gracias por su apoyo, les envío un fuerte abrazo, un fuerte beso, síganme en Instagram, Twitter, Facebook, todo, los quiero, un beso. Pao, y contigo regresamos a estudio porque sé que tienes muchas más noticias musicales aquí en 15 Minutos TV.